Música Ya lo dijimos, venimos por todas las canicas Venimos aquí a prender bandera El clan Caos va a ser un caos La lucha, la lucha libre de aquí De la catedral, de la lucha libre de la luna de México Si, son primero los guerreros Y los que faltan, si Desafortunadamente, ustedes lo vieron La vez pasada en otra empresa no funcionan las cosas Pero venimos sobre Venimos sobre los guerreros Poco a poco señores, poco a poco Para todos tenemos Pero los primeros en la lista Son los hermanitos guerreros Ya probaron el kendo de The Cris No, no, no No Los guerreros Y los que se unan Fórmense Porque ya les tomamos la medida Así que recuerden El clan Caos Pon el caos El caos lo hacemos nosotros El clan Ustedes Podrán tener los relojes Pero nosotros Tenemos el tiempo Y el clan Caos Es Como el Movimiento Obrador Vamos a acabar con todos Apocalipsis Ahora Somos la esperanza de México Somos la esperanza de México